Estimados amigos y amigas que nos acompañan a través de Periodismo Público, un cordial saludo de mi parte y las gracias por estar con nosotros. El día de ayer culminó la primera vuelta del proceso electoral ecuatoriano. Ya sabemos cuáles son los resultados. Primero, habrá segunda vuelta electoral. Segundo, los finalistas resultaron ser en el orden que les menciono. Luisa González con algo más de 33% de la votación. Y, en segundo lugar, la gran sorpresa, Daniel Novoa, con algo menos de 10 puntos de diferencia, pero ocupando un lugar preponderante y superando a candidatos que hasta, yo diría, días antes de la elección o quizá horas antes aparecían como favoritos. Hay varios elementos que comentar respecto a estas elecciones. Primero, el fracaso rotundo en la votación de los ecuatorianos que viven en el exterior. El Consejo Nacional Electoral tiene que dar cuentas claras sobre qué pasó. No basta con decir simplemente que hubo un proceso de hackeo, que se compraron códigos a nivel de Internet, de la Darknet y cosas por el estilo. Tiene que garantizar o tenía que garantizar esta votación. Y hay quienes están hablando de que esta debería repetirse debido al altísimo nivel de compatriotas que no pudieron votar a pesar de sus reiterados intentos por la vía telemática. En segundo lugar, creo que es importante reiterar que, felizmente, para el país no hubo hechos de violencia graves que lamentar en estas elecciones. La participación de la policía y de las fuerzas armadas en el control de los recintos electorales fue clave en este sentido y esto también hay que reconocerlo. En tercer lugar, creo yo, la votación del ecuatoriano o de la ecuatoriana resulta atravesada por algo que algunos llaman volatilidad. Si nosotros comparamos los dos mapas electorales de las preferencias ciudadanas de hace poco más de dos años, las elecciones del 2021, veremos enormes diferencias. Hay candidatos que efectivamente sufrieron una derrota estrepitosa en este corto lapso de tiempo. El candidato Jaco Pérez está prácticamente barrido del escenario electoral. El candidato Herbas ya no tendría nada que hacer justamente en este campo. Y hay desconocidos como el propio Daniel Novoa, que ahora aparecen con grandes posibilidades de llegar a la presidencia de la República. El voto del correísmo se mantiene, aunque ciertamente afectado por el execrable crimen del candidato presidencial Villavicencio, que definitivamente partió el tablero. Tendremos mucho más que comentar al respecto en nuestros próximos análisis. Muchas gracias y hasta la próxima.